Vale gente, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y quiero seguir con esta dinámica de lo que sería subir un videito de Black Clover Mobile al menos una vez a la semana Sé que es difícil porque el juego aún no ha salido y de hecho seguimos con la información a cuenta gotas pero nuestro querido amigo Kaku, el francés, ya sabéis, persona de la que os he traído ya también bastante contenido relacionado con leaks y tal de estos jueguitos pues ha hecho una publicación bastante atrevida el día de hoy y la verdad es que a mí me ha puesto bastante contento, no sé de dónde se la ha sacado hay muchísima gente que dice que de por aquí, lo cual me parece bastante interesante la verdad la mayoría de gente dice que se la ha sacado de por aquí, no sé vosotros qué pensaréis pero en cualquier caso, oye, yo si quisiese que se me tomase en serio cuando haga este tipo de publicaciones me molestaría lo máximo posible porque fuesen lo más verazos posibles entonces yo quiero pensar que Kaku es una persona profesional y que no habría puesto esto si no tuviese más información de la que nosotros creemos lo digo porque en la carta que vamos a leer el día de hoy o en el post que ha publicado él el día de hoy hay bastante información que es como, bueno, o sí, o no, o sí, o no insisto, yo quiero pensar que el chaval sabe cosas pero que no puede confirmarlo mira, o sea, ha habido tanta agua que Noel se ha mojado que no quiere confirmarlo por yo que sé qué, ¿vale? por si acaso viene el FBI detrás de él, ¿vale? yo quiero pensar que es por eso, ¿será por eso? no lo sé, ¿vale? así que simplemente tomadlo en consideración yo os traigo la información que encuentro porque al final no puedo traer realmente mucha más cosa y vosotros decidís si creerla o no porque en esta carta vamos a ver que el Black Clover Mobile puede salir mañana o pasado o en 2023 o a lo mejor en 2024 no, en 2024 no, pero ya me entendéis, ¿no? así que tened esto en cuenta en fin, vamos para allá y vamos a empezar con lo que tenemos oficialmente porque oficialmente no es que tengamos la gran cosa y es que Black Clover Mobile ya nos ha puesto una publicación en este caso del Año Nuevo Chino es lo único que hemos tenido en su cuenta global en la cuenta japonesa de momento tampoco tenemos ninguna publicación nueva y en el caso de que haya publicaciones interesantes os lo iré comentando pero sin más, felicitación del Año Nuevo Chino no hay que darle muchísima más importancia porque realmente es que no la tiene así que vamos a pasar del tema y simplemente os recuerdo que lo que sería la publicación oficial o el título oficial lo tenéis aquí en Big Clover Mobile que yo recomiendo que lo sigáis y también que sigáis a la cuenta española que la tendréis en la descripción, ¿vale, gente? más allá de eso nos vamos a lo que nos interesa el día de hoy la publicación de Kaku ya sabéis que os he traído teorías os he traído información que ha posteado esta persona por Twitter ya en varias ocasiones y en este caso ha hecho una publicación, como os mencionaba bastante atrevida la tenemos en inglés no os lo voy a negar yo no sé si es que no sé mucho inglés pero me ha costado leerla así que directamente nos vamos a pasar con la traducción y dice lo siguiente Black Clover Mobile las preinscripciones llegarán en febrero y me ha hecho mucha gracia este... o sea, yo insisto yo quiero pensar que estos paréntesis los hace para no pillarse los dedos bueno, quiero pensar porque quiero ser optimista y quiero que el juego salga lo antes posible, ¿no? si el preinscripcito sale en febrero significaría que el juego va a salir para marzo lo más normal esto sería lo más normal, ¿no? pero aquí entre paréntesis pone si no hay retraso y luego otro paréntesis dentro del paréntesis en plan todavía, ¿sabes? en plan de si no hay retraso que de momento no lo hay de lo que yo he encontrado, ¿no? o sea, él afirma que los preregistros van a empezar en febrero pero... pero... puede haber retraso así que tenedlo en cuenta, ¿eh? aún no hay retraso pero puede haberlo, ¿no? hay dos formas posibles de preinscripción que esto realmente me ha llamado bastante la atención o sea, ha explicado un poco cómo serían para él las preinscripciones la verdad es que no entiendo muy bien cómo es... a qué se refiere esto pero bueno la primera es lanzar preinscripciones directamente en las tiendas lo típico, ¿no? de ir a Play Store o ir a iOS Store que nunca sé cómo se llama y darle a... eh... preregistrar ya está no hay muchísimo más y nos dice que de esta forma harían una especie de segundo lanzamiento no sé relanzar una segunda parte para aumentar las estadísticas yo de esto no entiendo ni paja o sea, no tengo ni idea no sé qué significa esto pero bueno yo os lo comparto no hay mucho más que mencionar así que continuamos y dicen que estamos a la mitad de la primera mitad que tampoco porque no sé a qué se refiere esto la mitad de la primera mitad que entiendo que se refiere de 2023 estaría en marzo precisamente no sé si se refiere ya como si estuviésemos en marzo insisto yo este mensaje no lo entiendo muy bien o sea, no sé por dónde está tirando no sé exactamente qué es lo que me quiere decir no sé si el juego sale mañana o en 2026 de verdad que no lo sé no lo tengo dentro claro yo os lo comparto pero es lo que hay y aparte nos dice que otra minoría de juegos acaban de iniciar las prescripciones sin saltarte la estrategia de marketing que esto insisto si vamos aquí yo creo que incluso se entiende algo más a una minoría de juegos sí está como kicking off pre-registros y luego aparte sin saltarse su estrategia de marketing correcto sí, sí es que no sé es un poco extraño el mensaje no sé a qué se refiere tampoco pone ningún tipo de ejemplo pero nos dice que están empezando los pre-registros luego como sabéis tenemos uno o dos nuevos trailers antes del lanzamiento sí, nosotros lo sabremos seguramente o no no sé si vosotros lo sabéis yo personalmente no lo sé pero dice que afirma que tendremos uno o dos trailers antes del lanzamiento y nos dice que a priori se podrían realizar modificaciones de lo que sería el juego actual teniendo en cuenta pues esa closed beta que estuvimos jugando de la cual recibieron una auténtica barbaridad de feedback y que evidentemente eso podría modificar un poco lo que sería el producto final el juego final así que sin más en cualquier momento dicen que pueden retirarlo y modificarlo como mejor les parezca esto se refiere a que el juego después de la closed beta podría sufrir modificaciones que esto sería lo más normal del mundo el nuevo trailer estará presente para el nuevo lanzamiento de las preinscripciones es decir cuando anuncien las preinscripciones tendremos un nuevo trailer del juego esto sí que tendría bastante sentido para no sé para conmemorar el lanzamiento del juego para avisar de que el juego va a salir así que me parece bastante de sentido común pensar esto y el último trailer será para el lanzamiento del juego y aquí nos dice lógicamente si el programa es decir si el juego sigue siendo el mismo no sé exactamente a qué se refiere esto quiero decir yo creo que sí que saldrá una cinemática independientemente de si el juego es el mismo o no o sea para el lanzamiento del juego yo creo que harán una especie de evento chulo pero insisto también ya veremos en cuanto a la beta abierta aquí dice que va a tomarse va a tirar su triple ¿vale? aquí nos avisa ya en todo lo de antes no nos dice en ningún momento que va a tirarse un triple lo cual es interesante lo cual quiere decir que a lo mejor de lo otro sí que tiene información bastante veraz pero aquí nos dice que con la beta abierta va a tomar una especie de riesgo y va a decir que no vamos a tener beta abierta y yo me aventuro y digo normal ¿por qué? porque ya tuvimos beta abierta la gente va a decir no que hace sin fue una beta cerrada te invitaron por correo sí bueno invitaron por correo a todo el mundo porque todo el mundo que tenía un correo de la beta pudo jugar así que bueno sin más que sepáis que que la beta abierta ya fue realizada nadie se la esperaba pero ya fue realizada sí que yo imagino que ni siquiera van a necesitar hacer una beta abierta y a mí me alegraría que fuese así espero que no haya una beta abierta porque no hace falta bueno no sé si hará falta evidentemente si hay betas es para testear cosas pero espero que no haga falta la verdad me parece bastante me da bastante pereza la verdad no me gustaría y luego nos dicen que la fecha de lanzamiento está programada actualmente entre marzo y mayo no se pilla mucho no se pilla mucho los dedos ¿vale? porque marzo es evidentemente lo que todos esperábamos ¿no? pues si lo preregistro solo en febrero nos vamos directamente para marzo pero luego ya marzo y mayo te está saltando de abril y mayo y ya no pillas junio que junio es el último mes que nos dieron como argen ¿no? así que insisto no se pilla mucho los dedos nos dice así pues bueno pues va a estar ahí por lo menos no dice junio que hubiese sido bastante más feo ¿te imaginas? ¿os imagináis que hubiese dicho no pues la fecha de lanzamiento está entre el 23 de enero que estamos a día de hoy y 31 de junio aproximadamente ¿eh? más o menos por ahí va a estar habría estado bastante gracioso en fin lo que os mencionaba yo os traigo este tipo de contenido porque no tengo nada mejor que traeros es lo que hay tenedlo en cuenta no os puedo no os puedo traer mucho más del juego porque a pesar de que tengo contenido grabado y contenido del jueguito no os lo puedo traer por temas de copyright y demás y de los NDAs etc pero tened paciencia ¿vale? seguid por aquí yo os voy a seguir trayendo cualquier noticia que encuentre si es posible que sea más veraz que esta porque la verdad es que el día de hoy no estoy muy contento con lo que os estoy trayendo pero es lo que os tengo que traer no puedo traeros nada más os seguiré informando nada más muchas gracias por ver este video barrio chupala me están llamando clickbaitero por el chat de Twitch yo no yo no soy clickbaitero yo comparto información que me encuentro es lo que hay si a la gente le gusta bien si a la gente no le gusta pues mira mala suerte en fin nada más me despido por aquí muchas gracias por este pedazo por ver este video vaya espero que os haya gustado e insisto espero poder traeros mejores noticias en los días venideros nada más muchas gracias y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo